España, tras dos procesos electorales, continúa estancada. La negociación para formar gobierno arranca con los mismos vetos que en diciembre. Mariano Rajoy reivindica sus 8 millones de votos y anuncia que no renunciará a gobernar, pero el PSOE asegura que no le facilitará una abstención y Albert Rivera que no pactará con el actual líder del PP. Nosotros no vamos a tener ninguna línea roja, más allá de los principios fundamentales de lo que es nuestro programa político. No hay ningún asunto que esté fuera de la agenda, ni ninguna decisión puntual, aunque es verdad que no parece lo más razonable empezar hablando de cargos y de puestos, porque eso es una consecuencia derivada de los acuerdos programáticos, que es lo importante, lo importante es ponerse de acuerdo en el proyecto de lo que España necesita. En cualquier caso, a partir de este jueves, Rajoy empezará a hablar con las fuerzas políticas y todo apunta a que comenzará con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para explorar la voluntad de entendimiento y crear entonces una comisión negociadora. Eso de ofrecer flores a Mariano, pues no, aquí no estamos para ofrecer flores a Mariano. O sea, cada uno que falle la subafaena, el que comience a trabajar aquí es ahora. Rajoy ha reiterado que su primera opción es una gran coalición con socialistas y ciudadanos para dar estabilidad al gobierno y que la legislatura pueda durar cuatro años. Si esa opción no es posible, el presidente en funciones ha advertido que en esta ocasión está dispuesto a intentar gobernar en minoría, con pactos puntuales respecto a la reforma constitucional, los presupuestos, la revisión del Pacto de Toledo, la financiación autonómica, la educación y la reforma laboral.